Un llamado de atención están haciendo las autoridades ambientales del Cesar, los habitantes de la ribera del río Ariguan y Cito. Señala la denuncia que a este afluente van a parar todos los desperdicios de los animales que son sacrificados en el matadero público del municipio de Pueblo Bello. No se ve control de la policía, no se ve control de salud, no saben si las reces que están sacrificando son actas para el consumo humano. Bueno, entonces ya está bueno y por normas sabemos que esta planta de beneficio o matadero debe estar mínimo a un kilómetro fuera del perímetro urbano. Entonces ya estamos cansados esta comunidad porque no obstante al estado de probable de higiene nos contaminan los malos olores producto de las pieles o cueros que son sacrificados las reces acá. Yo digo esto, que si yo mato una res, yo debo coger ese cuero y llevármelo a donde yo quiera llevarlo o depositarlo a donde no perjudique a nadie. Pero que va, eso no parambola. Entonces vamos a elevar la queja hasta donde sea necesario hacerlo. A salud departamental, salud municipal, salud municipal, a la Defensoría del Pueblo o al mismo INVIMA. Los perjuicios son recibidos por la población en general que se abastecen del agua del río, padeciendo enfermedades de la piel, muerte de peces y de las reservas naturales. CNC Noticias conoció que Corpo Cesar en el año 2014 sancionó al municipio por este vertedero y ahora se presenta la misma situación. Bueno, son varios años desde que yo tengo uso de razón. El matadero siempre ha estado aquí dentro del municipio, exactamente en este barrio de Las Flores. Y bueno, ¿por dónde empezar? Realmente los olores son nauseabundos. Ya los habitantes del municipio de Pueblo Bello estamos cansados. Cansados de estos olores que realmente nos repercuten en enfermedades con los niños, zancudos. En estos momentos está pegando unos olores que no se alcanza a imaginar. Entonces, eso es realmente una denuncia, denuncia pública. Según el INVIMA, el matadero no debería estar funcionando, ya que no cumple con los estándares de la calidad higiénica. Salimos de Panamá en búsqueda de oportunidades. Por eso, llegamos a Bayou Parque. Aquí encontramos un nuevo lugar para la familia. Una verdadera casa. Una casa que inspira a crecer a todos los que ponen sus ojos en ella. Aquí crecí feliz, porque todos siempre estaban felices escuchando vallenato. Y aunque no nací aquí, siempre me saludaron como a otro vallenato más. Y yo también pude empezar a luchar por lo mío aquí. Seré un diseñador gráfico, con mi segunda familia, con mis panas. Y si los tengo a ellos, a mi familia y a mi ciudad, no necesito nada más.